Si tienes este dólar, te pueden pagar hasta 150 miles de dólares. Se buscan un total de 6.4 millones de billetes de un dólar que fueron emitidos por duplicado en 2014 en Estados Unidos y hay varios coleccionistas dispuestos a pagar hasta 150 miles de dólares por conseguir uno de los ejemplares. Como pasa, también, con los billetes de 100 dólares que se venden por más de 35 mil dólares. La Oficina de Grabado e Impresión, que es el organismo estatal encargado de imprimir los dólares estadounidenses, en 2014 emitió por equivocación dos tiradas idénticas de 6.4 millones de billetes de un dólar. Ese año, la primera tirada se distribuyó en el estado de Nueva York. Dos años después, otra exactamente igual llegó a Washington. Debido a esta situación están diseminados por el mundo 6.4 millones de pares de billetes de un dólar con la misma numeración de serie. Hasta el momento, solamente se han encontrado apenas nueve de esos pares y algunos coleccionistas ofrecen una fortuna para adquirirlos. Son los emitidos por la Reserva Federal de Nueva York, en su serie correspondiente a 2013. Su identificación debe encontrarse entre los números de serie B0000001 y B0025000, o bien entre los números de serie B032000001 y B096000. Además, el billete debe contener un sello de la Reserva Federal con la letra B, y el número de serie debe terminar con la imagen de una estrella. ¡Gracias!